¡Hola, hola caracolas! Bienvenidos a Mundo Aparti. En este vídeo vamos a hacer una libreta. Una libreta muy especial ya que tiene decoración de TARDIS. La TARDIS es la máquina del tiempo del Doctor Who, para los que no sepan qué es la TARDIS. Y esto va a ser como un especial porque el día 23 de agosto, el sábado me parece que es, el sábado 23 de agosto efectivamente, se estrena la octava temporada del Doctor Who. Así que, un poco como en honor a mi friquismo, pues vamos a hacer una libreta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Lógicamente, cartulina azul, azul TARDIS. Esto es lo más parecido que pude encontrar entre las cosas que tengo. Luego, vamos a necesitar folios. Yo los escogí de este azul clarito, más que nada para que me coordine con la cartulina. Vamos, bueno, lógicamente, tijeras, lápiz y goma, cúter, o exacto, como le dicen en algunos sitios. Y también vamos a necesitar un bolígrafo blanco para poder pintar una parte de la TARDIS. Vamos a necesitar un trocito de cartulina negra para el cartel. Y, bueno, yo aquí he impreso, no sé si se ve, el cartel que tiene la puerta de la TARDIS. Es una miniatura del cartel que tiene. Os voy a dejar la imagen en la descripción para que podáis imprimirla vosotros y pegarla en vuestra libreta. ¿Qué más? Grapadora. Yo tengo esta grapadora en donde aquí la libreta me cabe entera. Pero podéis usar cualquier grapadora y os ayudáis. De un foamy como este, que es grueso, podéis grapar encima y luego doblar vosotros mismos las grapas. Eso lo veremos después. Y creo que esto sería todo. Bueno, y pegamento. Y regla. Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es la libreta, que es lo más básico. ¿Cómo vamos a empezar? Cortando los folios, porque la libreta la vamos a hacer de un cuarto, del porte, de un cuarto de folio. Entonces, ¿cómo corto yo las hojas? Yo lo que hago es marcar aquí el bordecito, luego doblo el otro lado, y vuelvo a marcar el doblez. Y ya con el doblez marcado, cojo todas las hojas, las pongo todas bien derechitas, con la regla, pongo en un lado una marca, en el lado la otra marca, y con el cúter, las corto todas juntas. Y ya está. Y ya tengo todas las hojas. Usé cinco folios para que me quedasen 20 páginas de libreta. No la quise hacer muy gorda, porque lo cierto es que las libretas generalmente las uso como para cosas específicas, y con muchas hojas como que no la puedo guardar en los sitios donde las suelo guardar. Y como siempre yo suelo andar con una libreta para anotar ideas de estas que se te vienen justo cuando no tienes nada a mano donde escribirlas, pues casi que mejor es andar con algo, ¿no? Entonces, las doblamos por la mitad, las voy a plegar. Yo siempre he tenido la sensación de que quedan mucho mejor si las doblas uno a uno, pero es un rollo, así que las doblo por la mitad y las pego todas juntas. Ahora, con la cartulina vamos a hacer que quede todo el borde con esta cartulina. Yo lo que voy a hacer después es cortar esto, porque no me gusta que se vea esto así, me gusta que queden todas bien parejas y derechas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta cartulina ya la tenía así doblada, pues lo que voy a hacer es marcar hasta donde llega para cortarla, cortarla y luego el cachito lo corto cuando corte esto de adentro. Entonces voy a marcar con un lápiz. Debía haber marcado por el otro lado, quizás. Casi que mejor. Cojo una hoja y marco. Luego con las pijeras corto todo junto. Yo creo que hacer la libreta es lo más fácil de esto. Luego cuando nos liamos con las medidas de cada cosa, pues eso quizás es lo que le va a agregar complejidad. Tenemos la parte de afuera de la libreta. Vuelvo a colocar esto y esto iría dentro. Ahí tendríamos lo que es la libreta. Una vez grapado, lo que voy a hacer es cortar todas las hojas desde este borde. Para que vosotros más o menos sepáis por qué. Las hojas cuando están todas separadas, pues da la impresión de que están todas parejitas. Cuando las doblas, las demás afuera forman esto. Que da la impresión de que es una más grande que otra, a pesar de que son todas del mismo tamaño. Lo que yo voy a hacer es cortar todas estas al ras para sacarle todo este espacio y que parezca que están todas iguales. A pesar de que ya están todas iguales. Pero claro, al doblar se forma esto. ¿Qué vamos a hacer primero? Yo voy a grapar las hojas. Entonces, para graparlas voy a fijarme que estén todas parece que hay que coincida este doble con el doble de las hojas. Y después voy a cortar perdón, a graspar. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta grapadora meter las hojas y grapar pues hasta donde llega que esta ya te grapa en el sitio. y esta también un poquito más hacia acá y ya tendría grapada mi libreta. O sería cosa de aplastar y ya está. Luego cortaríamos por esta orilla para que se vea todo muy recto. y ¿cómo se hace si no tenéis estas grapadoras? Lo que yo hago es poner esto aquí supongamos que esta es mi hoja yo aquí había hecho pruebas antes se ponen todas juntas luego con la grapadora que tengáis yo grapadora diferente solo tengo esta se pondría la grapadora justo donde están las grapas donde queréis ponerla presionáis muy fuerte y luego se doblan esto te va a quedar abierto como esto te va a hacer de soporte te van a quedar las grapas abiertas de este lado solamente habría que cerrarlas manualmente por así decirlo y con eso ya estaría si no tienes estas grapadoras bien entonces voy a alisar los bordes y empezaríamos con lo que es el diseño de de la TARDIS vamos a ver que queden todas bien cortadas para que quede bien hay que hacer muchas pasadas por el mismo sitio y creo que pasar por el mismo sitio es lo más difícil porque vamos allá sé que estoy haciendo presión más en un lado que en el otro ahí ya falta poco y ya está y ahí tendríamos la libreta se podría limar un poquito si quedó con alguna con alguna pereza cuidado cuando le paséis los dedos porque os podéis cortar con el papel recién cortado y duele mucho muy bien tenemos ya lo que es la libreta vamos a limpiar un poco aquí bien y ahora vamos a ir con lo que sigue que es hacer que esto parezca una TARDIS lógicamente yo hice aquí un esquema pero no sé si se va a ver vamos a ver por aquí aquí arriba bueno voy a explicar con este otro dedo aquí arriba va lo que es la parte del cartel que dice POLICE BOX va a ir escrito aquí y esta parte es con negro luego cada uno de estos cuadrados es de 2,5 por 2,5 centímetros estos cuadrados van a ir además sobre dos rectángulos que es uno de esta puerta y de esta puerta que son cada uno de 3,5 por 12 centímetros entonces vamos a empezar cortando los rectángulos estos de acuerdo 12,5 por 3,5 entonces cogemos la cartulina que nos ha sobrado y vamos a hacer esos rectángulos vamos a dejar la libreta aparte y vamos a cortar los rectángulos entonces medimos son 12,5 voy a cortar este trozo de cartulina que es muy grande para trabajar ahí mucho mejor y 3,5 creo que voy a cortar el otro también ya los corto los dos juntos 3,5 12,5 vamos a cortar este trocito 3,5 y el otro sería 7 vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar aquí aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro bien 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 entonces una vez tengamos ambos rectángulos lo que vamos a hacer es marcar todos los cuadraditos ¿cómo lo voy a hacer? yo yo lo que voy a hacer es en vez de volver a pegar cuadraditos encima de esta cartulina para que quede para que se note la diferencia de profundidad por así decirlo yo lo que voy a hacer es cortar con el cúter cada uno de los cuadrados y cuando llegue aquí en el último cuadrado de arriba que es blanco o es de un tono más claro yo lo que voy a hacer es ponerle un trozo de este folio para que se vea por debajo así va a ser como si desde la ventana de la tardis se viera el interior de la libreta entonces ¿cómo lo vamos a marcar para no liarlo? yo traté de hacer el bosquejo de de la tardis de manera que fueran cifras bastante redondas entonces son 12,5 vamos a marcar la parte de arriba y la parte de abajo en medio centímetro o sea 0,5 vamos a marcar todo un lado y luego el otro entonces 0,5 luego sería en 3 para terminar la primera ventana en 3,5 empieza la segunda luego sería en 6 6,5 9 9,5 y 12 y vamos por la siguiente y ahora tendríamos que unir todas las líneas no os preocupéis por marcar de más las líneas porque luego podéis dejar todas las líneas de este lado y pegarlo pues por aquí mismo cosa de que por acá se les vea todo liso así que tranquilos hacer todas las líneas que queráis si queréis borrar alguna porque os habéis equivocado no pasa nada que se da la vuelta son puertas completamente simétricas seguimos marcando yo creo que esta es la parte más aburrida de todo marcar todo y luego cortar todo con el cuticle pero a la gente que nos gustan las cosas diferentes acá frikis pues que más va como si tenemos que estar toda la tarde haciendo una libreta con tal después de tener una libreta de la tardis pues cualquier esfuerzo es poco y en esta parte de abajo también son 0,5 y 0,5 sacamos aquí 0,5 y acá 0,5 y al otro lado también 0,5 y 0,5 así quedaría no sé si se llega a ver porque como el lápiz pues no lo sé si se ve no sé bueno está rayado todo con el otro hacemos exactamente lo mismo y luego lo cortamos con el cúter con mucho cuidado de no pasarnos entonces yo lo que voy a hacer es cortar primero todo a un lado utilizando utilizando las líneas que hemos hecho para no pasarme también cuidando de no cortaros todas las de ahí y las siguientes si no os apañáis con el cúter también podéis hacerlo con la tijera con la tijera con la tijera y así luego ya se sacan los cuadraditos con mucho cuidado y tendríamos la puerta y luego hacemos lo mismo con la otra bien ya tenemos lo que es la puerta cortada todo por dentro yo lo que hice para que se viese un poco más envejecido fue ponerle tinta de estrés negra de esta con la almohadilla para que cogiese un poco más de profundidad lo podéis hacer vosotros con la tinta que tengáis por casa dar un poco lo mismo siempre y cuando lo pongáis con una almohadilla poquito a poco por todo lo que son los bordes y por los bordes adentro para que tenga ese aspecto de profundidad efectivamente entonces vamos a coger nuestra libreta y vamos a ir armando nuestra nuestra tardis si vosotros recordáis o os dejaré la imagen por aquí de una que encontré por internet vamos a poner lo que es la ventana en el primer en el primer cuadrado vamos a pegar por dentro el papel que nos sobre pues se corta este lo corté de 3,5 por 3,5 pero claro vosotros sabéis que este cuadrado en realidad es 2,5 por 2,5 lo que sobre se corta y luego cuando ya esté pegado vamos a pegar el cartel acá también he cortado lo que es la parte del cartel que como había dicho antes esto es un centímetro por 7,7 luego lo vamos a escribir con este rotulador blanco entonces vamos por pasos vamos a pegar lo que es este papel el primero de cada lado vamos a pegar con este que es más preciso y lo que sobre simplemente se corta que no pasa nada lo voy a cuadrar hacia un lado para que no me sobre hacia abajo y al resto lo voy a cortar con la tijera y ya que lo tenemos aquí con un rotulador negro lo que vamos a hacer es marcar los barrotes por así decirlo los barrotes me parece que están divididos en tres son aquí por la mitad y tres así entonces vamos a ello vamos a ver con la regla donde está más o menos la mitad no os hagáis mucho lío vosotros así que sería si son 2,5 sería 1,75 no 1,25 por aquí y por aquí y luego en 3 sería más complicado lo vamos a hacer completamente aproximado serían si son 25 serían 8 más o menos y ya está tendríamos ya lista una de las puertas y vamos por la siguiente entonces con el bully con mucho cuidado vamos de nuevo pegando todo cortamos con las tijeras nuevamente lo que es sobre y volvemos a marcar yo creo que esta vez lo voy a marcar más o menos la mitad de ambos lados así a ojo y las líneas las tiro después con la regla así y la del otro lado y esto ya estaría más o menos listo tendríamos las puertas faltaría pegarlas lo vamos a pegar cuando tengamos todo listo luego en este trocito de cartulina de 1 por 7,7 y con este bolígrafo blanco este es de estos boligel normales y corrientes vamos a poner lo que es de adentro que dice polis publicall box entonces creo que casi voy a pegar esto primero casi que sí vamos a coger el lápiz de pegamento lo voy a pegar dejando alrededor de 5 centímetros desde abajo por este lado yo creo pongo pegamento en el otro ya veis que esto está tomando más forma como todas las manualidades al principio uno no sabe qué es lo que está haciendo porque las cosas no tienen ni pies ni cabeza pero a medida que se van ya terminando pues cogen todas las formas cuando peguéis esto procurad que entre una puerta y otra queda una ranurita y luego sí ya con esto que lo podemos más o menos ah esto está poniendo aquí ahí sí y una vez aquí lo podemos centrar y escribir como lo escribimos public perdón police es de este lado y box de este lado casi casi arriba de la ventana y luego public call es justo en el medio yo creo que voy a poner public call en el medio para luego saber a dónde poner el resto de las palabras y police de este lado y ahí estaría la parte de arriba lo vamos a pegar con pegamento lo centramos va a sobrar un cachito de cada lado no os preocupéis no penséis que os habéis equivocado en las medidas porque ya estaba hecho de esta manera para que quedase sobresaliendo a cada lado y ya que tenemos todo esto vamos a pegar el cartel que va aquí y ya está veis que fácil con un poco de cartulina folios y un poco de ingenio ya tenemos nuestra libreta de la tardis y eso sería todo si te gustó dale me gusta y si aún no estás suscrito suscríbete que es gratis espero que hagáis la libreta que os haya gustado si la hacéis pues dejarme los enlaces a las fotos o etiquetarnos para que podamos verla que a mí la verdad es que me hace mucha ilusión cuando vosotros hacéis los tutoriales y eso sería todo otra vez no sé por qué siempre me repito nos vemos en el próximo tutorial y nada más por hoy chao 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 Gracias.